Hola, pues te dejé varios mensajes y no me contestaste y realmente necesito hablar contigo. Además, sabía que hasta ahora ibas a estar acá. Dijiste que venías la próxima semana, no justamente hoy. Bueno, en realidad llegué hace dos días, pero no te escribí porque no sabía si querías verme. Si no te respondías porque no quiero verte, vete. Samuel, este no es un buen momento. Nosotros vamos de salida, solo estamos esperando a Violeta. Sí, ¿dónde está? ¿Se demora? No te preocupes. No, no hay afán, tranquila. ¿Yo puedo llevarlas? No, 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 no. No, de verdad, no es ningún problema donde necesiten. No, no te preocupes. Ay, tengo el carro afuera. Samuel, que no. ¿Por qué no, Emma? Porque estoy embarazada y voy a ir a abortar. No, 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 no. No, no.